La Sierra del Conjuro, en Archidona, una localidad declarada desde 1980 conjunto histórico-artístico, conserva un rico patrimonio legado del pasado. Las últimas lluvias han favorecido además este hermoso paisaje donde hoy estamos en directo con una interesante propuesta de turismo rural de cara al fin de semana. Nos vamos a acercar ahora a un cortijo rural en Archidona donde nos van a preparar un plato suculento. ¿Es la forma que tienen de recibir a sus inquilinos, Laura? Pues esto que estás viendo ahora mismo, Blanca, solamente, como se suele decir, la punta del iceberg, o sea, un trocito del cortijo de Entrepeñas donde estamos hoy en Archidona, que se llama Entrepeñas porque está situado entre la peña de los enamorados y la peña que se llama El Conjuro. Esa que veíamos al fondo antes cuando yo estaba hablando contigo, pues esa es la peña El Conjuro. La tendríamos situada allí, allí la peña de los enamorados y justo aquí en el centro de este cortijo, que tiene una ocupación total. Este fin de semana está llena, como ven, muchos vecinos de Granada. Son, en este caso, los que han venido y los que han planeado un fin de semana de relajación total, charlando, alternando, tomando un refresquito, una copita, mientras esperan a que les pongan por delante el plato que han pedido. Porque es lo que tú decías, es como un restaurante, pero no un restaurante, es totalmente a la carta. Ellos han pedido para cenar y para también mañana, porque están todo el fin de semana, migas y manitas de cerdo. Y nosotros estamos con Paco, que es el artista Paco, nos sentamos ya, que estamos ya cansados de trabajar toda la semana. Paco, yo cocino un poco regular. Entonces, como mucho voy a hacer de pinche, Blanca, para eso todavía yo creo que sí. Bueno, por algo se empieza. Ingredientes. Ingredientes. Lo primero... Aceite. Aceite. El aceitito. De oliva, de hojiblanca. Ajá. Y después, eso sí me lo he estudiado. El ajo, ¿no, Paco? Vigen extra. Vamos. Que tienen que enterarse cómo se hacen las migas. Primero ponemos los ajos. Ajito. Todo esto ya lo ha dorado un poquito antes, Paco, Blanca. Venga, yo te voy ayudando. Ya los tienes un poquito dorados. Dorados los ajos. Le ponemos el pan. El pan. Que también lo tenemos un poco dorado, porque si no, no tendríamos tiempo. Porque esto, ¿cuánto se tarda? Pues tarda un ratito, porque hay que ponerlas finas para que se puedan... Hay que... Por lo menos una hora y media por ahí. Una hora y media. Y primero ha tenido que estar en remojo, que eso me he enterado yo hoy, ¿no? Hay que estar en remojo un poquito el pan para que se pueda picar bien. Porque tiene que quedar muy fino. Tiene que quedar la... Vaya, el pan tiene que quedar un poquito fino. No tiene que quedar grumos. Demasiado grumos, ¿no? ¿Lo siguiente, Paco? Y lo siguiente le ponemos la panceta. Pancetita. Que nos dice, Paco, que este es un plato antiguo con los ingredientes que antes usaban. Antes no había demasiado y lo que teníamos era pan duro, ¿no? Pan duro y de las matanzas de los cortillos, tocino, le ponía. Antes había muchas matanzas y teníamos tocino, teníamos pan duro. Y era la comida fuerte del campo, de la gente que trabajaba en el campo. Ajá. O sea que esto es como para coger mucha fuerza, ¿no? Para la caloría viene regular. Tiene cantidad de calorías, muy buena. Luego nos montamos en la bicicleta y hacemos spinning, como Fernando. Y lo bajamos rápido. Pero tenemos que hacer un montón de kilómetros, ¿eh? Porque fíjate ahora lo que le falta. ¿Cuántos kilómetros habrá que hacer de bicicleta, Blanca, para quemar esto? ¿Esto qué es, Paco? Estos son chicharrones. Pues cortamos ya un poquito. Cortamos un trocito. Y lo vamos echando. Que me decía que hay gente... ¡Uy! Perdón. Se nos ha caído. Aquí no hay problema, aquí sobra de todo. Echamos otro trozo. A ver. Ahí está. Ahí está. Esto es para que se ponga, una vez hechas las migas, se ponga un poquito más suave y esté más agradable al paladar. Me decía que había gente que hace las migas blancas primero y pone los chicharrones aparte. Al parte. Lo ponen ya calentito, en una casuita de barro lo ponen aparte para poder ir regándole el plato de migas. Pues nosotros lo echamos todo junto, Blanca. Todavía le queda un tiempo, unas cuantas vueltecitas. Muy bien. Nos quedamos nosotros dándole vueltas y luego ya te lo enseñamos terminado. Luego lo probamos. Esta gastronomía crural. Pues, Blanca, ya hemos pasado al interior porque a pesar del buen tiempo que te decíamos que hacía hoy en Málaga, ya hacía un poquito de fresquito hasta ahora de la tarde. Así que ya hemos entrado dentro de este cortijo y lo primero que ves aquí, este cortijo antes era una cuadra, esta planta baja. Y aquí la prueba. El pesebre donde bebían antes los caballos, que ya evidentemente no está. Y aquí una esquina muy típica, muy costumbrista, porque estos barriles pertenecen a lo que se conoce como la sacristía del vino, que son los vinos más antiguos, los vinos con más solera. Tenemos aquí una muestra. Y ya Paco, ya ha terminado, ya se ha quedado tranquilo porque ya nos ha terminado el plato. Las migas ya están hechas, que las hemos probado ya. Y él la doyó al último toque, que dice que es imprescindible que haya unos trocitos de chorizo. Mira que en esa también colocada. Y el resto del menú que nos preparaba era manitas de cerdo, que era lo que habían pedido, como te decíamos antes, los huéspedes que han venido de Granada. Estas manitas de cerdo, todos nos lo vamos a conocer en el mismo día. Esa receta ya, el próximo día os la contamos. Y aquí en este apartado, en este rinconcito, que le dicen el salón de lectura, es donde están la mayoría de los huéspedes que ya han entrado dentro y que están viendo la tele, como ve, niños protestando. Aquí el fin de semana empieza para todos, para mayores y para niños. Todos tienen ganas de disfrutar y aquí charlando con Rita, que hemos hablado antes con ella. Buenas tardes, Rita. Hola, buenas tardes. ¿Qué venimos buscando? Los pequeños, los mayores, todos a este sitio. Pues mira, venimos buscando paz, tranquilidad, fantástica atención y, bueno, una buena comida y un enclave fantástico que tiene la finca porque está entre Archidona y la Peña de la Namorada, un sitio precioso. Pero habéis pedido, Rita, el menú que habéis pedido para por la noche, vais a necesitar algo para el estómago, por lo menos. Pero es que este grupo de gente son muy brutos y comen como no quieras ver. Además, aquí se abre el apetito. Se abre el apetito y tienen ganas de charlar, de ver la televisión, que lo veíamos antes, que no le hemos dicho que pusieran ningún canal, que ellos estaban ya viendo Andalucía directo, que dicen que les gusta mucho. Y por aquí, la planta baja que antes te enseñábamos eran las cuadras, que veías ahí los bebederos. Y en la planta alta es lo que antes era el granero. Y en el granero, si seguimos por aquí, tenemos que pasar por la cocina, tenemos seis habitaciones. Seis habitaciones que tienen una capacidad para 16 personas. Y en la planta alta, que antes era el granero, es donde hay habitaciones que, a pesar de ser rurales, tienen un ambiente muy moderno. Pero para conocerlas, lo siento mucho, Blanca, pero quien quiera verlas, creo que va a tener que venir, pero vamos a dar un pequeño adelanto. Venga, sube rapidito porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Es difícil, la compañera. Nos asomamos, Laura. A ella le vamos a dejar recorriendo todas estas instalaciones, este cortijo rural y nosotros nos despedimos ya. Esta es una estupenda propuesta para empezar el viernes con buen pie. El tiempo acompaña, las ganas también. Volvemos el lunes a las 6 y 20. Disfruten del fin de semana. Volveremos a este cortijo otro día. ¡Gracias!